Diputados de la Nación, Sergio Massa, estuvo en la inauguración de la terminal de ómnibus de Viedma, allí en Río Negro, y allí, al respecto, en su discurso, dijo que la conectividad genera igualdad de oportunidades y en ese sentido remarcó que es importante que entendamos que en un país de una enorme extensión se necesita de la conectividad para tener desarrollo federal. Estamos comprometidos con Viedma, con Río Negro, estamos comprometidos con conectar a la Argentina. Se habla mucho de federalismo, pero si estamos desconectados, si no tenemos conectividad desde el Internet, desde las rutas, desde el transporte, desde los ferroviarios, no hay federalismo posible. Acabamos de sancionar en la Cámara de Diputados una ley que promueve la construcción privada, porque el Estado está asumiendo una parte importante de la motorización de la construcción con dos puntos del producto en obra pública. Y aprovechando este marco, aprovechando que en Viedma se animaron a convocar a todos, a sentarnos a todos alrededor de un sueño que empieza a convertirse en realidad, desde esta capital de la Argentina, alguna vez sancionada por ley, volver a pedirle a empresarios, a trabajadores y a las fuerzas de oposición política en la Argentina, que entendamos que la Argentina necesita no de la pelea entre todos, sino del aporte de todos para salir adelante. Desde aquí, desde Viedma, mostraron que lo pueden hacer. Hagamos el esfuerzo de convocar al mismo camino a todos los argentinos. Muchas gracias.